¿Qué es el libro de Piratas? Decidí escribir sobre piratas a pedido de mi hijo mayor, Mijael, quien me encontró escribiendo y duramente me dijo que nunca había visto un libro mío. En ese momento no había publicado sino un solo libro. Y me pidió que escribiera para él y sus dos hermanos. Yo le pregunté de qué y me dijo de piratas. Regresé al Perú porque todo esto sucede en un avión. Y repasé la historia del Perú. Lo primero que descubrí fue que desde que se hizo el Real Felipe nunca hubo un ataque pirata al Callao. Pero repasando la historia del Callao encontré este ataque del pirata Yax Edmire Leclerc. El ataque existió realmente. En el libro todo lo que hay, el número de barcos, la fecha, los nombres, que había en los barcos, el contenido de lo que había en los barcos, las horas, todo es real. Todos son hechos históricos reales. Es más, hay un mapa sobre el día del bloqueo en el libro que yo encontré. La ficción es el rol que juegan los dos personajes, Ignacio y Alberto, en salvar al Callao. Y esa es la parte divertida. Que tiene que ver con dos cosas que yo quería de chico. O sea, a mí me preguntaban de chico, aún hoy, cuáles son los dos superpoderes que quisieras tener. Y yo siempre decía, volar y ser invisible. Volar lo resolví con el tiempo porque me hice piloto. Pero invisible nunca lo pude resolver. Entonces en Piratas en el Callao es la oportunidad donde logro que uno de los personajes sea invisible y a través del nuevo invisible. En Piratas en el Callao, bueno, para empezar el Real Felipe, donde empieza la historia. Pero la historia ocurre cuando el Real Felipe todavía no estaba hecho. Pero el túnel del tiempo, digamos, el puente en el tiempo está en el Real Felipe. A mí me han contado los señores que trabajan en el Museo del Real Felipe, que ya se está gastando la piedra, que cuando los niños van todos van a buscar la piedra que se mueve para poder viajar en el tiempo. A mí me da mucho gusto y me han dicho además que desde que se escribió el libro la gente empezó a ir al Real Felipe. El Real Felipe existe, el Callao existe. Solo pueden ir a ver cuando quieran. Entonces ahí está como testimonio de los hechos del Real Felipe. Primero fue llevada al teatro por Pipo Gallo y fue una experiencia increíble porque mucha gente participó, Pedro Suárez Berti, estuvo también Jean Marco, después en la película TK, hubo mucha gente que participó en el teatro, en la película. En la película participó gente que hoy día son estrellas conocidas, pero en ese momento Stephanie Cayo, por ejemplo, era una chica muy joven, tenía 16, 17 años. Y yo le dije que hiciera la voz de uno de los personajes. Y bueno, mucha gente lo hizo con mucho entusiasmo. Entonces, más allá de los resultados de la película, lo que fue, los premios y todo, fue una experiencia increíble. Hacer la película me permitió recorrer también el mundo, ¿sabes? La presentamos en México, en Alfombra Roja, a Van Premier, en festivales en París, en Nueva York, en Chicago. La he visto en aviones, fue realmente un viaje. La película y Piratas en el Callao fueron un viaje. Pero la historia comienza porque me proponen unos señores alemanes hacer la película. Y yo vi los números, creo que se olvidaron que además soy economista. Y ya tenía muchas ganas de hacer algo en el Perú distinto. Había hablado mucho con Antonio Chan, que había sido decano en la Facultad de Sistema de la Universidad San Martín y después fue rector de la universidad, era rector en ese momento. Y él siempre me había dicho que podíamos hacer cosas con software en el Perú. Y fui y le propuse la película. Se sumó después Jaime Carvajal. Y entre los tres formamos Alpamayo Entertainment. Hicimos la primera película de dibujos animados en América Latina, en 3D. Y fue increíble, fue realmente, esa es otra historia, ¿no? Eduardo Schulte, el director de la película, no había hecho más de 30 segundos de cine en su vida. Ninguno de nosotros había hecho cine en su vida. Y la película finalmente fue a 23 países del mundo. Fue traducida, ganó premios. Después hicimos una segunda película y una tercera. Vendimos la empresa. Fue toda una experiencia. Pero lo más increíble es que todo fue a partir de un cuento que escribí para mis hijos, porque mi hijo mayor quería un cuento de piratas. Y les cuento eso para que vean que así es la vida. A veces uno no se lo espera y te da sorpresas. Número uno, para que se diviertan. Para que se entretengan. La lectura es otra forma de entretenimiento. Cuando yo era chico, jugaba a fútbol, me encantaba. Soy hincha del Muni, por si acaso, que iba a subir a primera división este año. Segundo, me gustaba también ir al parque, hacer skateboard, veía televisión, veía películas. Pero también me gustaba leer. Yo no creo que los niños tienen que leer todo el día tampoco, pero creo que parte del menú de las cosas que uno puede hacer en su tiempo libre es leer y leer cosas divertidas. Y yo creo que Piratas es una historia divertida que les puede permitir viajar en el tiempo, un tiempo de verdad, de los piratas, de cosas que realmente ocurrieron, pero a la vez experimentar la magia de lo que sería ser invisible y de viajar en el tiempo. Yo me divertí mucho y creo que muchos niños y grandes se han divertido y de eso se trata. La lectura es una forma de entretenimiento y aquí incluso de navegar por la historia.